La aparición del Internet en el mundo fue sin duda uno de los momentos más importantes en el ámbito de la comunicación y conocimiento a niveles insospechados, ya que en sí mismo entraña las mejores herramientas para unir a millones de usuarios a través de la red. Sin embargo, no todo lo que circula dentro de su cuerpo, es bueno, pues como toda herramienta depende de las manos y la mente que está detrás de cada contenido, y este en ocasiones puede sorprender a las personas. El tema de la privacidad y la intimidad en la red es bastante delicado ya que si uno se aventura a compartir una imagen a través de Internet, se arriesga a quedar registrado en páginas de dudosa moral. Un ejemplo de esto es lo que vivió una mujer que se encontraba trabajando como empleada doméstica para un matrimonio, sin sospechar que el marido poco a poco se iría ganando su corazón para después embaucarla por atreverse a confiar en él. De acuerdo con la historia presentada por el Twitter Pack de famosas, el hombre decidió compartir con todo el mundo una serie de imágenes que le había pedido a su empleada con anterioridad, en la que dejó ver absolutamente todo, como venganza por haberle contado el chisme a su esposa. Fue así que el pack de la sensual empleada quedó filtrado en las redes, pues como refirió el mismo hombre, quería compartir lo que había disfrutado durante los últimos meses en casa. A continuación te dejamos algunas de las fotografías de la famosa empleada doméstica, no podrás evitar sentir un infarto. Mira la imagen dando clic aquí. Mira la imagen dando clic aquí. Mira la imagen dado clic aquí. Mira la imagen dado clic aquí. Con información de Twitter y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!